Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al programa de ocio alternativo del Ayuntamiento de Valdez. Yo soy Alba y hoy tengo que daros una super noticia y es que hoy es el último día. Hoy es nuestro último vídeo porque ya podemos salir a la calle, ya podemos correr, podemos montar en bici, en patinete, podemos hacer un montón de cosas. Así que nosotras, Andrea, Laura y yo nos despedimos hasta el próximo programa de ocio. ¿Cómo lo veis? Pero, como es el último día, ¿qué os parece si contamos un pequeño cuento de cocina para despedirnos y terminar? ¿Cómo lo veis? ¿Os apetece? Aquí va. Hoy no necesito gafas porque no voy a leer. ¿Estáis preparados? Dice así. Una mañana de marzo, cuando el sol lucía unos rayos débiles entre las nubes, apareció por las calles y caminos de nuestro pueblo y nuestro concejo un bichito un poco extraño y bastante feo. Ay, ay, ay. Caminó, saltó, corrió y se movía sin parar de un lado para otro. Le gustó tanto, tanto, tanto. El azul de nuestro mar, las hojas de los árboles que tenemos en Valdés y hasta la hierba que había por las sienras que decidió quedarse por aquí unos cuantos días a conocer nuestro municipio. Pero, pero cuando ya llevaba unos días por aquí, dijo, pues me voy a dar una vuelta y voy a conocer lo que hay alrededor. Así que se fue a Navia, se fue a Tineo y llegó hasta Santullano. ¡Ay, madre mía! ¡Ay, madre mía! Luego la caridad. Oviedo. ¡Ah! Estuvo visitando todo Asturias sin parar. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Ese bichito se llamaba COVID-19, bueno, para los amigos coronavirus, pero no tenía nada, nada, nada que ver con ese COVID de los Juegos Olímpicos del 92 que conocen mamá y papá. No, no. Este COVID se hizo muy famoso. Se hizo tan, tan, tan famoso que es que no paraban de hablar de él en todos lados. En la televisión, en el cole, en la calle, los papás, las mamás, las abuelas, incluso algunos estaban hasta un poquito preocupados. Algún mayor se dio cuenta que cuando salía a la calle y se encontraba con ese bichito por ahí, pues se encontraba mal y se enfermaba. Así que decidieron que era mejor que todos nos quedásemos en casa y que nadie pudiese salir para ver si este bichito se aburría. Y cuando viese todas las calles vacías y que no había nadie, se marchaba de aquí a otro lugar. ¡Ay! Los días pasaban y nosotros nos quedábamos en casa. Aplaudíamos a las ocho, hacíamos un montón de manualidades, jugábamos con mamá y papá y hacíamos un montón de cosas nuevas que a veces no habíamos hecho nunca. Pero claro, iban pasando poco a poco los días y teníamos miedo que nos quedáramos un poco aburridos. Así que recibimos una llamada por teléfono que decía que teníamos que intentar que los niños y niñas de Valdés y alrededores no se aburrieran. Y así fue como nació el programa de ocio alternativo del Ayuntamiento de Valdés en las redes. Y nosotras nos pusimos a pensar. ¡Vamos! 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 Bienvenidos un día más, hoy no traigo ninguna receta de cocina sino que vengo a despedirme pero antes de nada tengo que comunicar quién es la ganadora de los Fogones Andrea que me hace especial ilusión Aún así quiero agradecer a todos vuestra participación, ha sido espectacular y la verdad que sois unos auténticos cracks Y sin más dilación, la ganadora de los Fogones Andrea es... ¡África! De verdad, enhorabuena, lo has hecho genial, has participado desde el inicio y siempre has mostrado tu originalidad Muchísimas gracias por todo Espero veros muy pronto y desde aquí os mando muchísimos besos Hoy quiero dar las gracias a todas y cada una de las personas que habéis formado parte de este proyecto De una forma o de otra Gracias por habernos hecho creer Fueron unos días de mucho esfuerzo y constancia para sacar este proyecto adelante Pero no puedo sentir más orgullosa de lo que hemos dejado Porque son los dos momentos de la humanidad que nos creó y 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 nos creó. Gracias a mis compañeros de aquí y a mis compañeros de la humanidad que nos creó y nos creó y nos creó y nos creó y nos creó. Gracias a mis compañeros de la humanidad que nos creó y 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 nos creó Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video En el polideportivo, en diferentes zonas de Luarca Lo he tenido que adaptar a la realidad en la que nos encontramos Ahora mismo del estado de alarma Provocado por el bichito llamado COVID-19 Nosotras estamos muy contentas y muy agradecidas De toda la participación Y de todas las cosas que nos habéis enviado De todo lo que vimos a través de las redes sociales Del móvil, del whatsapp De un montón de medios que nos enviasteis Y nada más Deciros que gracias por participar Y por dejarnos entrar un minuto en vuestras vidas Y lo más importante Todos esos premios que os habíamos dicho Que teníais por participar Podéis pasar a recogerlos en la oficina joven Y diréis, ¿dónde está la oficina joven? Pues en el ayuntamiento de Valdés De la planta de arriba del todo Pero eso sí Tenéis que llamar antes Para pedir cita en el teléfono Que os voy a dejar yo aquí abajo, ¿vale? Así que nada Los campeones del tú sí que vales Del reciclaje salvaje como Daniela De los fogones como África Y alguno más Pues podéis pasar a buscar vuestros detalles De haber participado Un beso muy muy fuerte Y nos vemos en el próximo programa De ocio alternativo del ayuntamiento de Valdés Después del verano, ¿vale? Adiós, adiós, adiós